Hola, buenas noches. Soy el doctor Javier Alclas. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes en el séptimo año consecutivo de los límites de infecología. Este año vamos a cambiar un poco el formato y vamos a hacer esta presentación de casos clínicos y van a ser evaluados por expertos. Para este primer límite tenemos dos casos de un tema que nunca hemos abordado en estos siete años y que es PREP y PEP. Quería solamente presentar a la coordinadora de los livings que es la doctora Betiana Guidetto que es médica infectóloga, infectóloga del sanatorio Anchorena San Martín y de Seiva Ittei. Y al doctor Nicolás D'Amico que es residente de infectología del último año del hospital Fernández y es docente de microbiología de la Facultad de Medicina. Quería agradecer mucho a los expertos que nos acompañan, a la doctora Isabel Cazzetti, al doctor José Barletta, ahora Betty lo va a presentar más extensamente. Bueno, muchas gracias por participar y para no perder tiempo los dejo con los expertos y con Nico. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas tardes Javier, buenas tardes a todos. Un placer estar en este ciclo de los livings. Así que antes de empezar con lo que va a ser el living de hoy que es muy prometedor, los quiero invitar a todos a lo que van a ser los próximos livings porque la idea es que queremos invitarlos a que nos envíen casos clínicos. La idea es que estos casos sean evaluados por un comité de expertos. Este comité está formado por los especialistas que están viendo en pantalla, el doctor Javier Afeltra, el doctor José Barletta, el doctor Pablo Bombeí, la doctora Isabel Cazzetti, el doctor Francisco Nasinovich y la doctora Claudia Salgueira. Ellos van a evaluar estos casos clínicos que ustedes nos manden. Se va a decidir entre ellos cuál, bueno, parece el más adecuado para presentar en el living y discutir. Y bueno, la idea es que se discutan y cuando termine el ciclo de estos livings, se elija uno de esos casos y en el caso de que el grupo que lo presento esté interesado, se lo va a ayudar a hacer una publicación en alguna revista científica. Así que me parece que es una propuesta que está muy buena y es muy interesante, así que invitamos a todos, sobre todo también a médicos residentes que nos quieran enviar sus casos. Les vamos a dejar el mail, que es este, livingsdeinfectologia.gmail.com En cuanto a los temas, proponemos nosotros que sean sobre VIH, enfermedades nicóticas, enfermedades bacterianas graves o multiresistencia o cualquier otro tema que ustedes vean que es interesante y nos quieran enviar, van a ser muy bienvenidos. Bueno, ahora sí, para dar comienzo al living de hoy, que como ya saben, va a ser sobre profilaxis pre- y post-exposición en pacientes con VIH, a quiénes, con qué y cómo es el seguimiento de estos pacientes. Para esto, contamos entonces con dos especialistas en el tema. El doctor José Barleta, él es médico especialista en enfermedades infecciosas, asesor técnico de la Dirección de Respuestas al VIH, ITS, hepatitis virales y TBC del Ministerio, docente de la UBA y fellow en investigación clínica, y la doctora Isabel Cassetti, ella es directora médica de Elio Salud, coordinadora médica de FUNSEI, miembro del comité asesor del programa nacional de SIDA del Ministerio y jefa de infectología del Hospital Trinidad de San Isidro. Y para la presentación de casos, vamos a contar con el doctor Nicolás D'Amico, él es residente de cuarto año del Hospital Fernández, futuro jefe de residentes, y también es docente de la UBA. Así que, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, si quieren, vamos a empezar. Le doy la palabra al doctor Nicolás. Así arrancamos. Gracias, Betiana. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto estar acá presentando los siguientes casos clínicos. Entonces, pasamos al primero de esta tarde. En este caso, se nos presenta un paciente de sexo masculino, cisgénero, 35 años de edad, sin pareja estable. Él usa preservativo la mayoría de las veces, con sus parejas ocasionales, y también tiene uso de drogas durante las relaciones sexuales, principalmente popper, marihuana, y ocasionalmente cocaína. Como antecedentes relevantes y médicos, tiene diabetes, que se encuentra en tratamiento con metformina, sífilis, un episodio de sífilis primaria, hace un año, con tratamiento cumplido. Y en relación a la vacunación, el paciente nos refiere que cree que se vacunó para alguna de las hepatitis, pero no recuerdo si fue para hepatitis B. Como otro dato complementario, tiene un último control serológico del laboratorio para enfermedades de transmisión sexual, hace alrededor de un año, el cual había dado VIH negativo, había tenido BDRL 256 ills, antígeno de superficie para virus B fue negativo, y la hepatitis C también es negativa. El motivo de consulta en este caso es que nuestro paciente tuvo una exposición sexual de riesgo, de tipo hombre-sexo con hombres, fue una relación sexual con sexo oral y sexo anal insertivo, sin mediar protección, hace 48 horas. Así que bueno, como para comenzar las preguntas que hemos armado, la primera que decidimos hacer es, en este caso, cuál debería ser la conducta a tomar hasta el momento, frente a la presentación de este caso, les voy a leer las opciones y después van a pasar a la posibilidad de la votación. Sí, perdón Nicolás que te interrumpa, la idea es que vamos a hacer algunas preguntas en el medio de estos casos y que los que están del otro lado voten, así, bueno, después charlamos sobre las respuestas y un poco hacemos la discusión, así que Nicolás, cuando quieras. Perdón, ¿nosotros podemos preguntar también? ¿Te puedo preguntar? Sí, no hay ningún problema. Sí, pero ahí te pregunto yo, ¿algún dato de la fuente, digamos, tiene o no? No, en este caso fue con una pareja esporádica, la cual no tiene más contacto ni forma de comunicarse justamente. Muy bien, perfecto. Entonces, en cuanto a cuál debería ser la conducta, la primera opción podría ser la de iniciar profilaxis pre-exposición para VIH, o si no iniciar profilaxis post-exposición con dulutegravir, con tenofovir, disoproxil fumarato con TDF y la amigudina, o iniciar profilaxis post-exposición, un esquema subinar de raltegravir, tenofovir y la amigudina, o como cuarta opción, la de no iniciar la profilaxis post-exposición para el VIH debido al tiempo transcurrido que recordemos era de 48 horas. Esperamos unos segunditos a que respondan. Bueno, les voy a comentar cuál fue la más votada, es la opción 2, iniciar la profilaxis con dulutegravir, tenofovir y la amigudina. Así que si quieren comentarnos qué opinan los expertos de esta opción. José, ¿vos o yo? ¿Cómo hacemos? No, arranca esa y nosotros estaremos de acuerdo. Primero decirles que José escribió un trabajo que en realidad es, les recomiendo fuertemente, que es profilaxis pre-exposición pre-exposición donde está contenida la post-exposición del ministerio y realmente no tiene desperdicio. Así que él va a agregar todo lo que quiera y conoce perfectamente el tema. La pregunta que siempre nos planteamos es si uno analiza este caso particular, uno diría que sí, que requiere profilaxis pos-exposición. PrEP no, porque después vamos a conversar acerca de la elegibilidad de los criterios para PrEP. A mi juicio cada vez se van ampliando más, pero la uno no, creo que la tres, el auditorio que vi, son todos, toda gente muy conocida nuestra y querida y muy experta, prefieren la número dos porque bueno, el raltegravir hay que tomarlo cada 12 horas y en este punto la adherencia importa mucho. Y indicar pos-exposición estamos dentro del tiempo, ¿no? Desde la situación de riesgo hasta 72 horas, no más allá, se ha visto que más allá realmente no funciona. La pregunta creo es que en estas circunstancias nosotros tenemos que conversar un poco más con la persona y ver cómo fue la situación de riesgo, ¿no? Y si realmente es una situación que amerita, bueno, hay que indicarle entonces la número dos, pero de estas cuestiones yo diría que es muy frecuente en nuestra práctica de verlo. Hasta ahí es mi opinión. O sea, yo creo que pos-exposición, creo que la número dos está bien, pero no podría decir esta situación la generalizamos a toda la gente. En este caso, bueno, tuvo una sífilis hace un año, en fin, hay algunas situaciones que nos llevan a pensar que esta persona probablemente y lo real es eso tenga situaciones de riesgo. Si la melformina importa o no, bueno, pos-exposición es 28 días, creo que ahí no hace ninguna cuestión para mí. Así que, José. Sí, yo tomo un poco lo que decía Isa, me parece que acá lo clave y es que y fue casi unánime, ¿no? Que es este paciente necesita profilaxis pos-exposición y ese por ahí es el punto que es clave, es muy común por ahí que nos encontremos con pacientes que hasta que se les indica la profilaxis por ahí fueron bollando por distintos servicios de salud hasta que finalmente alguien se las prescribe y después un poco más hasta que alguien se las dispensa, ¿no? Entonces, por ahí ese es el punto clave me parece para destacar y más allá de que este paciente probablemente sea elegible para recibir PrEP una vez que termine la profilaxis pos-exposición porque vemos que usa preservativo en forma inconsistente porque es una TCH porque tiene antecedente otras infecciones de transmisión sexual lo que es importante resolverle ahora en forma urgente es la necesidad de la profilaxis pos-exposición, ¿no? Como decía, la guía con la que trabajamos el ministerio lo que dice es Doluteravir como droga de elección como tercera droga de elección en el caso de la profilaxis pos-exposición digo, tiene la ventaja de que se tome una vez por día que eso puede mejorar muy significativamente la adherencia yo ahí con la metformina por ahí uno se plantea dos situaciones ¿no? Por un lado con el RALTE tiene la desventaja de que como decía Isa se toma dos veces por día y esto en estos pacientes puede ser un problema con la metformina uno sabe que habría que ajustar la dosis si la usamos con Doluteravir si bien lo más probable es que si la usamos durante poco tiempo el impacto clínico sea poco significativo es poco probable que ese paciente haga una acidosis láctica si recibe Doluteravir también la realidad es que por ahí estas son las situaciones en las que uno se plantea bueno si fuera un paciente que tiene que recibir tratamiento antirretroviral durante mucho tiempo uno tal vez pueda ajustar la dosis en la deformina en un paciente que que el tiempo de tratamiento de la PEP va a ser limitado pero ahí uno intenta que modifique lo menos posible el resto de los medicamentos que recibe ¿no? o sea que yo ahí también coincido en la indicación de profilaxis y me inclino más por el RALT que por el Dol pero me parece que son unos sesionarios en los que no hay una única respuesta correcta ¿no? Hay una pregunta que dice las celulogías previas fueron de hace un año tal vez requiera un control al menos para VIH inmediatamente antes del P de la de pos exposición ¿qué opinan ustedes de eso? Les agrego otra que es un poco definir algunas situaciones que muchas veces uno se enfrenta respecto a ruptura de preservativo en cuanto a riesgo ¿qué opinan ustedes? Primero una y después otra Mira yo creo que uno tiene que guiarse por lo que está escrito y recomendado en todas las guías no solo las nuestras sino también en el mundo antes de empezar la profesión filaxis sea prep o sea pos exposición tenemos que tener unas serologías varias serologías ¿no? Que eso a nosotros ¿qué nos aporta? Si ese candidato ha tenido en el pasado si tiene HIV o si tuvo o si tiene hepatitis activa en fin toda una serie de elementos las serologías están bien establecidas B C B DRL HIV antes de indicarlo y después cuando terminamos la pos exposición y luego dependiendo las circunstancias vemos el tiempo ¿no? Pero desde ya antes y después hay que tenerlo primer punto el segundo punto vuelvo a decir yo creo que hay que categorizar también la situación porque actuar con prudencia y con conocimiento científico cuando hay riesgo hay que indicarlo como en este caso que coincidimos con José y cuando hay ruptura de preservativo bueno hay que también ver la situación y aunque a uno a veces nos cueste preguntar pero tenemos que ver si fue con eyaculación sin eyaculación cómo fue la situación no es lo mismo porque todas las rupturas de preservativo si no estaríamos indicando a todo el mundo pos exposición entonces hay que dedicar un tiempo para ir un poco más y decidir más científicamente digamos así no sé José ¿qué te parece? No coincido en el tema de la serología es clave en este paciente de tener una serología basal por ahí lo que diferenciaría digo vamos a ver después el caso de PrEP pero en el caso de la PrEP antes de empezar la PrEP tenemos que asegurarnos que esa serología sea negativa en el caso de la PrEP digamos tenemos que estar seguros de que esa serología está extraída pero no esperar el resultado para empezar la PrEP como decía Isabel las 78 horas son clave pero digamos 4 horas obviamente son mucho mejor que 48 no sé que empezar lo antes posible pero asegurarnos que esa serología se extraiga ¿no? Totalmente de acuerdo Yo les hago una pregunta si no tenemos la posibilidad de dar Dolotegravir o Rantegravir y tenemos disponible Darunavir y Ritonavir ¿qué opinan sobre esto? Que sí mirá me parece que las guías europeas todavía siguen considerando la última por lo menos el Darunavir Covi o Darunavir como otra opción frente al Dolu y al Ralte yo creo que sí Sí yo creo que en este escenario cualquier profilaxis pos-exposición casi diríamos es mejor que ninguna obviamente hay drogas que son mucho mejor toleradas como el Dolu en las guías del ministerio el Darunavir de hecho es la segunda opción en lugar del Ralte no está como opción pero es una opción que es altamente efectiva y que es bien tolerado o sea sí coincido Bueno seguimos si les parece Bien continuamos entonces marcando la opción correcta elegida en este caso por lo antes mencionado se decide iniciar profilaxis pos-exposición con un esquema basado en Ralte Gravi así que continuamos con el caso entonces en el punto en el que estábamos se decide realizar un laboratorio con serologías las serologías basales del día cero digamos y bueno en este contexto se indica una primera dosis de vacuna contra virus de la hepatitis A a la espera justamente de las serologías extraídas en este momento se inicia la profilaxis pos-exposición se explica la posología los posibles efectos adversos a nuestros pacientes se dan pautas de alarma claro y se programa entonces es un control tanto clínico como laboratorio nuevo al mes y medio de los 45 días del primero y en relación justamente a esto último la siguiente pregunta para hacerles es si bueno si se realiza algún control previo justamente al control del mes y medio de los 45 días les paso a leer las opciones propuestas la primera es si solo se hace un control clínico a las dos semanas de haber iniciado la profilaxis pos-exposición como segunda opción si hay que realizar un control tanto clínico como de laboratorio que incluya función renal a las dos semanas de iniciada la PEP realizar control clínico y de laboratorio completo a las dos semanas de iniciada la PEP o bien que no es necesario realizar ningún control previamente a estos 45 días tras haber iniciado bueno esta está bastante peleada ahora les digo a ver unos segunditos más va a haber que discutir bastante a ver bueno la más votada hasta ahora porque va cambiando es la tercera realizar control clínico y laboratorio completo a las dos semanas de iniciada está bastante peleada con la dos realizar control clínico y laboratorio con función renal a las dos semanas de iniciada José querés arrancar vos yo creo que ahí habría que pensar no de este paciente que es una persona joven que su único antecedente es la diabetes no digamos cuál es la probabilidad de que encontremos algo alterado en un laboratorio que hagamos con drogas que sabemos que el índice de toxicidad es muy bajo en particular cuando lo usamos de muy poco tiempo digamos la probabilidad de que encontremos algo alterado en el laboratorio a las dos semanas va a ser es muy baja entonces en este caso habría que ver este paciente qué clínico basal tiene si tiene un clínico de menos de 90 por ahí puede estar indicado un laboratorio con función renal y por ahí por esa es mi digamos mi opción más correcta sería la 2 de la teida del laboratorio con función renal y por ahí digamos uno reservaría el laboratorio completo a un paciente que uno esté buscando algo en particular si en el momento del control a las dos semanas es un paciente que tiene o síntomas de una infección aguda o algo que nos haga pedir un laboratorio dirigido por ahí sí pero no es poco probable que en un laboratorio a las dos semanas en alguien que reciba un esquema como los que mencionamos antes encontremos algo alterado sí me parece que es clave la idea del control clínico por eso me parece que la que sí no elegiría con función es la última la de no realizar ningún control porque como decíamos antes es fundamental ver la serología basal que tiene este paciente y ver el resto de las serologías para otras infecciones de transmisión sexual también si yo adhiero 100% a lo que dice José se supone que cuando indicamos la profilaxis post exposición revisamos al paciente también por lo menos nosotros lo hacemos y yo creo que está muy bien volver a hacer el control clínico a las dos semanas si se puede a veces no se puede a las cuatro semanas seguro pero si tenemos esa posibilidad sí y todo va a depender primero de los análisis basales como dice José entonces es bueno tenerlo a las dos semanas y después de qué población estamos hablando y dónde ¿no? porque no es en qué escenarios dónde trabajamos de qué población estamos hablando de un señor de 65 años 70 años o estamos hablando de un joven como este son situaciones diferentes en algunos que tienen más comorbilidades o más toxicidades uno quisiera controlarlo más de cerca ese es el enfoque que quería dar y un comentario en relación al esquema anterior a mí me parece siempre muy importante las miradas cuando tenemos que decidir un tratamiento ¿no? si es el raltegravir o es el dolutegravir y entonces yo priorizo mucho la adherencia porque a mí me importa mucho que el paciente tome los 28 días o 30 días todos los días entonces ahí depende de la evaluación que uno haga como médico si uno yo priorizo eso le voy a dar el dolutegravir y como dije antes no me molesta la metformina que puede hacer la metformina pero entiendo que en esta situación también puede haber otras miradas como decía José u otros profesionales que prefieran el raltegravir y que no quieren correr ese riesgo por eso vuelvo a decir hay cosas que no podemos olvidarlas esta evaluación como ponen ustedes clínica y laboratorio hay que hacerlas sin ninguna duda será dos semanas serán tres y priorizar cuál es el individuo que tengo enfrente mío esa es la cuestión bien pasamos entonces a la respuesta elegida en este caso fue la dos la de realizar un control clínico y laboratorio que con función renal mínimamente a las dos semanas de iniciada la profilaxis pos exposición acá vemos un pequeño cuadro esquemático justamente que indica qué tipo de estudios uno puede ir pidiendo en las distintas consultas es un cuadro básicamente extraído del material de los documentos del ministerio de salud en este caso de profilaxis pos exposición para la VIH en adultos continuamos entonces con el caso el control clínico y de los posibles efectos adversos de las dos semanas bueno en este caso el paciente no asiste a la consulta programada en este contexto se decide realizar un llamado telefónico una comunicación telefónica con el paciente el cual no se atiende refiere estar con mucho trabajo por eso no pudo asistir a su control pero bueno nos comunica que continúa tomando los comprimidos de la PEP con buena tolerancia sin ningún problema y que en este momento aún no había retirado esos resultados de laboratorio con serologías basales así que bueno en este contexto se discute se evalúa la posibilidad también de que este paciente inicie lo que es una profilaxis preexposición una vez finalizada el tratamiento que está cumpliendo ahora sobre todo si sigue juntando los criterios de elegibilidad de profilaxis preexposición que más adelante charlaremos el paciente entonces continuando acude al día 28 justamente para su control le quedan medicación para dos días nos refiere que viene cumpliendo adecuadamente el tratamiento con los antirretrovirales y justamente nos trae los resultados del laboratorio que se hizo en aquel momento en un principio nos encontramos en este caso que presenta una serología positiva para VIH con presencia concomitante de antígeno P24 que además tiene una VRL de 128 DILS serología negativa para hepatitis A y negativa para hepatitis C y presenta un cuadro compatible con susceptibilidad para la infección por virus B así que en este caso una de las medidas que se comienza se comienzan a tomar es que se inicia tratamiento para este episodio de sífilis con penicilina y se indica el esquema para vacunación contra virus del hepatitis B avanzando entonces la siguiente pregunta que vamos a realizar es ¿cómo continuamos? ¿no? justamente frente a este escenario ahí le dejamos el cuadro de las serologías que previamente mostramos las opciones a elegir podrían ser si hay que repetir la serología para VIH de forma inmediata nada más si hay que finalizar la profilaxis pos exposición que está por terminar solicitar una carga viral confirmatoria y según esos resultados iniciar tratamiento antirretroviral como tercera opción la de esperar el fin de la de la PEP para solicitar una nueva serología de VIH y según esos resultados pedir la carga viral confirmatoria y como última opción solicitar de inmediato la nueva serología para VIH que incluya una carga viral confirmatoria y que el paciente no suspenda mientras tanto los antirretrovirales bueno nos invitamos a votar estos datos ¿cuántos días los tuvimos? ¿a los 45 días era? al día al día 28 al día 28 mientras están votando también puede ser que muchos colegas quieran ver a su paciente recién a los 28 días y no a las 2 semanas ¿no? sí, acá comentaban varios eso claro eso puede también ocurrir por eso depende del paciente y depende de cómo uno evalúa esa situación claro bueno les cuento que por ahí lo clave y es no iba a agregar una cosa por ahí lo clave y es que sea el día 28 porque uno cuando lo hace a la semana 2 hay más margen por eso es al día 28 y se atrasa una semana ya hay una semana en el medio que queda claro sí, sí, sí y la otra cosa hay que decir digo nos acostumbramos mucho a la telemedicina ahora por ahí ese control de la semana 2 puede perfectamente ser una llamada telefónica o una videollamada de 5 minutos de cómo va todo con la medicación tus análisis están bien y ya no digo tal cual algo más simple para simplificarle la vida sí, tal cual a los pacientes sí, sí bueno la más votada es la 4 solicitar de inmediato nueva serología de VIH con carga viral confirmatoria y que no suspenda los antirretrovirales querés comentarnos José a ver qué opinás sí yo ahí lo primero que uno pensaría como con cualquier test positivo de VIH ¿no? digo cuál es la probabilidad de que ese test positivo sea un verdadero positivo y cuál es la probabilidad de que sea un falso positivo ¿no? pensando en digamos esa opción que es la que para mí es la más correcta también ¿no? pero digamos no dejamos de estar dándole tratamiento antirretroviral ahora ya que terminó la PEP alguien que todavía no sabemos confirmadamente si tiene VIH ¿no? y en este escenario que es una persona que como vemos tiene exposiciones frecuentes y más o menos recientes un P24 positivo digamos la probabilidad de test de que eso sea un verdadero positivo es muy alto ¿no? y más aún si está cursando una infección aguda como es el marcador de laboratorio digamos es clave que continúe el tratamiento después pasa por ahí y lo vemos en la práctica tal vez que uno pide la carga viral confirmatoria y esa carga viral indetectable ¿no? y uno ahí ya no sabe si viene indetectable porque es un paciente que está hace un mes tomando antirretrovirales o si viene indetectable porque ese P24 es un un falso positivo ¿no? pero bueno eso ya es por ahí para el próximo living yo estoy de acuerdo con todos los comentarios igual yo creo que es interesante ver la pregunta es ¿cuánto puede demorar la cero conversión el hecho de dar post exposición? ¿cuánto puede demorar? de hecho que lo demora primera cosa entonces si nosotros decimos bueno le vamos a pedir un ELISA y le vamos a pedir un antígeno bueno de cuarta generación que tenemos todo como ustedes lo hicieron puede ser pero llama la atención que sea todo tan rápido si uno esperaría un poquito más de demora y en general depende pero a veces hasta un mes después de haber suspendido la profilaxis aparecen los anticuerpos ¿no? entonces después lo vamos a hablar con prep y cabote gravir también pero hay demora y que aparezca así nos lleva a querer ya confirmar realmente el diagnóstico así que yo estoy de acuerdo con la con la cuatro también de hacerlo ahora rápidamente y ver si realmente se confirma o no el diagnóstico eso es lo más importante bien y les voy a hacer algunas preguntas que quedaron acá nos preguntan ¿la provisión de las drogas se hace vía prepaga y o obra social o ministerio? mira yo te digo desde lo práctico pueden contestar los colegas que nos escuchan se hacen por las tres formas tres vías es decir hoy ya no es como cuando empezamos que no se sabía esta situación digamos las instituciones tienen en general casi todas sea prepago sea obras sociales sea ambulatorio sea hospitalizado un stock preparados para darlo inmediatamente entonces la urgencia es muy importante cualquiera de las de los tres sistemas están hoy en condiciones de proveer esta medicación suponete que tarde tiene un prepago y tarda bueno nosotros ya como médicos tenemos guardado para empezar hoy mañana y hablamos con quien conocemos ya rápido para lo otro tenemos guardados los frascos entonces no sé José qué te parece no sé agregar que en cualquier hospital público en cualquier centro público que tenga que tenga PEP que haga provisión de PEP la indicación es entregarle la medicación no importa que la persona tenga obra social o sea la medicación la recomendación es entregarlo los 28 días en el momento de la primera consulta para optimizar la adherencia más allá de que la persona esa tenga obra social entrega en los 28 días tal cual sí sí bien bueno y después nos preguntan perfil de colesterol se pide hablando anteriormente de lo que hablábamos sobre el laboratorio no mira no es imprescindible o sea si vos lo pedís como parte de la rutina se puede agregar lo que nos importa es la urea la creatinina por la medicación que estamos dando la glucemia urea creatinina y bueno si vos lo pedís que no es imprescindible no está indicado porque no vamos a tomar ninguna medida con que tenga el colesterol el foco está en otra cosa sí tal cual y ahí agrego algo que decía una persona en los comentarios de la vacuna justo acá se había empezado ya el esquema de vacunación para A y para B pero recordar eso por ahí que muchas veces nos olvidamos y que sea una oportunidad para completar el esquema de vacunas de A y de B sí y para tenerlo en cuenta también en la guardia que es algo que a veces quizás pasa un poco por alto así es bueno seguimos si querés Nicolás de acuerdo así que bueno en este caso la opción correcta fue la de solicitar de inmediato la nueva serología que incluya la carga viral confirmatoria de VIH y que justamente no suspenda los antirretrovirales y un poco cerrando este tema en este caso clínico y como para plantear quizás ahora una discusión habíamos elaborado algunas preguntas las leo las leo todas para que pues continúen ustedes si hubiese cambiado la conducta si el paciente acudía justamente al control de las dos semanas recordemos que él no había existido pero que en realidad ese laboratorio fue el que vino con la serología positiva de VIH que podría haber sumado una prueba rápida para VIH en este contexto ante un resultado negativo en vez del positivo como si hubiese seguido y bueno qué lecciones nos deja este caso mira yo creo que es no me parece o sea que las dos semanas tuvieran ahora mirándolo retrospectivamente un gran impacto ¿no? primero que es raro digamos de ver el paciente empezó rápidamente y las serologías como decía antes la búsqueda de anticuerpos se retrasa entonces me parece que lo indicado es lo que se hizo la prueba rápida creo que no aportaría nada muchas veces como es menos sensible confunde a veces y ante un resultado de VIH negativo ¿esto qué quiere decir? que tiene carga viral que no se confirma que no está confirmado ¿eso significa? ¿esa pregunta? no entiendo que se refería si el HIV este que fue con el P24 positivo era negativo ¿no? claro sí ah bueno este ¿cómo seguir? bueno es un paciente que ya lo mencionamos ¿no? que tiene situaciones de riesgo de manera que en ISO son las personas que nosotros le tenemos que prestar mucha atención no decir bueno mire venga en seis meses son aquellos que tenemos que estar alerta a ver si no es candidato a PREP como dijimos antes de chequear otra CTS de ver que cumplió con todo lo que le dijimos nosotros porque él quizás no venga más pero nosotros tenemos que ser muy proactivos y no dejarlo escapar en ese sentido coincido con todos los comentarios Isabel un comentario en particular sobre el test rápido que digamos es muy útil muy práctico porque tenemos el resultado rápido pero en estos pacientes que tienen digamos que están casi uno dice en ventana continua puede incluso complicar más ¿no? porque digamos este paciente es un paciente que probablemente si en lugar de hacerse una cirugía por laboratorio se hubiera hecho una prueba rápida en ese momento podría haber sido negativa y nos podría haber complicado un poco más las cosas entonces digamos es una herramienta que es muy útil pero digamos tiene sus limitaciones como todas las las herramientas ¿no? Sí, completamente y un comentario vamos por ahí que escapa ese paciente pero más escala población lo digo estos pacientes es importante vincularlos y que no se pierda por el paciente porque tiene un test de HD positivo que no conoce pero más porque es alguien que como vemos está teniendo prácticas de riesgo que está en una infección aguda que probablemente tenga una carga real muy alta y si uno empieza el tratamiento más allá del beneficio de este paciente como a escala poblacional digamos es más importante que nunca tratarlo lo antes posible a este paciente ¿no? Sí Sí y como decían si el VIH le dé negativo también intentar captar al paciente porque bueno ya tuvo previamente otra ITS tuvo sífilis así que es una buena oportunidad para quizás una buena charla sobre ITS vacunación etcétera Totalmente Bueno si quieren pasamos al otro caso a ver si tenemos algún comentario más sobre este les voy diciendo Hay una pregunta que dice un test rápido positivo ¿no nos ayudaría a realizar el test de resistencia basal? No el test rápido positivo solo hay que confirmarlo también y una vez que uno confirma con cada viral o de acuerdo a los algoritmos nuestros ahí es otra discusión lo del test de resistencia basal o no es otro escenario yo creo que el objetivo es confirmar en este caso si tiene HIV o no tiene HIV y después seguimos sí Coincido Y después un comentario que nos hacen a pesar de una sensibilidad menor en seroconversión aguda la OMS recomienda los test rápidos para implementar los programas de PrEP Espera está silenciado Perdón No digo uno pensaría en el escenario digamos obviamente entre no hacer un test y tener un test rápido obviamente el test rápido es claramente superador uno se plantea en este escenario en el que es un paciente que sospechamos que puede haber una infección aguda o que puede haber una ventana y ahí en todo caso por ahí la ventaja de la serología sobre el test rápido es clara uno puede plantearse tal vez hacer un test rápido para tener el resultado en el momento y además extraerle la muestra para hacer la serología pero en estos pacientes mi opinión es que la serología sí suma al test rápido Sí totalmente de acuerdo Bien Bueno pasamos al segundo caso si les parece Sí Bueno entonces en este caso clínico número 2 se nos presenta una mujer trans 28 años de edad es trabajadora sexual como antecedentes de relevancia presentó una oletritis purulenta en el 2019 cumplió un tratamiento empírico con ceftraxone y oxiciclina con buena evolución clínica padeció una sífilis primaria en 2020 que recibió también tratamiento a través de una cirugía de reafirmación de género una colovaginoplastia en 2021 realiza terapia de reemplazo hormonal con espironolactona y tradiol parches y actualmente la paciente se encuentra realizando una profilaxis post exposición para el VIH que inició hace dos semanas así que justamente el motivo de consulta es esto último el control el control de las dos semanas de inicio de la PEP tanto clínico como de laboratorio con las serologías basales realizadas en el día 0 así que en esta instancia justamente se evalúa la indicación que tendría nuestra paciente de hacer profilaxis pre-exposición para el VIH y manteniéndonos ahí la primera pregunta en relación a este segundo caso es ¿qué sugeriría? las opciones entonces que se presentan son la de superponer la profilaxis post exposición con la profilaxis pre-exposición sin realizar ningún tipo de test nuevo para VIH en este momento se adelantar las serologías al mes y si el VIH es negativo superponer la PEP con la PrEP o finalizar la profilaxis post exposición repetir las serologías al día 45 y bueno y reevaluar toda la situación o extender la profilaxis post exposición hasta el día 45 repetir serologías en ese momento y ahí si el VIH es negativo iniciar la profilaxis pre-exposición bueno damos unos segunditos también está bastante peleada pero la más votada es la la cuarta extender PEP hasta el día 45 repetir serologías el día 45 y si el VIH es negativo iniciar PEP otra vez que pelea que está esta está ahí con la 3 está cabeza a cabeza la 2 con la la 3 con la 4 finalizar PEP repetir serologías del día 45 y reevaluar o extender PEP hasta el día 45 repetir serologías al día 45 y si el VIH es negativo iniciar PEP va ganando ese bueno mira vamos a empezar con lo más fácil que es que no vamos a superponer post exposición con pre-exposición ahí estamos todos de acuerdo por suerte cero cero votos yo creo que el concepto es poner en contexto y escenario que ella es una paciente que tiene una actividad de mucho riesgo trabaja justamente como trabajadora sexual de manera que es uno de los criterios y hay otros sin duda en estos casos de manera me parece que la PREP es indiscutible en esta situación ahora si es al día 30 o si es al día 45 no sé yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es terminar la post exposición y repetir las serologías y luego empezar a decirles mira necesitas PREP ahora no que venga dentro de tres meses si es el día 30 35 45 no lo sé pero digamos esos son los pasos que habría que seguir nosotros tenemos que tener una serología posterior al post exposición y anterior al pre exposición o sea que eso me parece que es algo que tenemos que recomendar sin duda y después vamos a seguir hablando pero si yo coincido digamos me parece por suerte es la que no marco nadie pero la de iniciar PREP sin un test de VIH estamos todos de acuerdo que no hay estudios por ahí que uno puede empezar la PREP sin alguno de los estudios pero no se puede empezar PREP sin un HIV negativo eso estamos de acuerdo por ahí a mí lo que me preocupa en particular con esta paciente que es lo mismo que en el anterior son estos pacientes que están en ventana continua y uno dice determinamos la PREP esperamos 15 días ¿qué pasa con esos 15 días que no recibe nada? digamos una paciente por ahí de tan alto riesgo uno quisiera empezar la PREP lo antes posible y ahí me parece que hay dos opciones por ahí yo voy por la opción 2 por ahí la de adelantar la serología al día 30 y empezar la PREP ahí digamos lo que tenemos que pensar ahí por ahí es balancear muy claramente el riesgo beneficio de bueno cuál es el riesgo de que esta paciente en realidad estemos iniciándole PREP con una infección ahí en periodo de ventana y por ahí es una paciente que uno más allá de que las guías digan el primer control después de iniciar la PREP hacerlo al mes uno tal vez adelantar ese control y repetirle un HIV nuevo antes del que tendría programado por su PREP en particular digamos por ahí balancear ese riesgo beneficio de bueno ¿qué hago? le empiezo la PREP antes y me juego a que esté en ventana es poco probable es poco probable que si recibe dos semanas de PREP o un mes de PREP desarrolle resistencia aunque esté infectada por ahí no versus el riesgo de que quede 15 días sin nada y tal vez se infecten esos 15 días o tal vez no y uno empieza la PREP al día 45 con más seguridad ¿no? yo estaba más seguro de la 2 pero ahora hasta yo mismo dudo creo que no sé no pero yo creo que está bien eso porque nosotros podemos adelantar digamos lo que no queremos es queremos achicar esa ventana por la cual ella se puede llegar a infectar entonces si tenemos esa mirada adelantamos las serologías al mes y pedimos si es negativa iniciamos PREP a mí me parece ¿sí? está muy bien creo que ahí es la contestación a la doctora Karina César que decían cuál era la brecha entre PREP y PREP perfecto y después hay una hay una pregunta que dice ¿qué opinan del uso de la DOXI como PEP para enfermedad de transmisión sexual? de eso hay algunas cosas escritas ¿qué opinas vos José? a ver yo creo que son dos cosas por ahí la evidencia es clara y el uso de PEP digamos PEP a demanda con doxiciclina reduce la incidencia de infecciones de transmisión sexual entonces ahí por ahí uno tiene que balancear ese beneficio el de ese paciente en particular reducir el riesgo o la incidencia de infecciones de transmisión sexual versus por ahí la incidencia más a escala poblacional de ITS a resistentes me parece que ahí tal vez cuando uno ve no es algo que uno lo pueda pensar para todos los pacientes pero tal vez sí para algunos pacientes uno ve estos pacientes que por ahí incluso pacientes con VIH más allá de HIV negativos que usen PREP estos pacientes que por ahí a lo largo de un año tienen 4 o 5 infecciones de transmisión sexual digamos que por ahí en esos escenarios en particular yo creo que sí puede tener un rol el uso de profilaxis posición con doxic para ITS me parece que uno no lo pensaría para todos los pacientes no es que todo el paciente que use PREP va a tener que recibir profilaxis para ITS también pero tal vez en algunos pacientes seleccionados de muy alto riesgo yo creo que deberíamos plantearnoslo ahora queda claro que en este caso la profilaxis debería ser continua ¿no siento? y no intermitente ¿qué opinión tienen ustedes respecto a este tema? Sí la preexposición diaria tal cual y también adhiero a lo que dice José que no es para todo el mundo la doxiciclina ¿no? sino para situaciones o escenarios muy muy especiales y bueno la cuestión de la de la aprobación diaria de TDF FTC o de la ONS que nos permite TDF 3TC y el TAF FTC para el hombre que tiene sexo con hombres para las mujeres el TAF FTC no está aprobado para PREP de manera ahora con el cabote gravir es igual para hombres y mujeres en este caso pero esas son cuestiones que bueno que después discutiremos que le damos ¿no? pero sí diario me parece bien y la doxiciclina como hablamos bien y hago una pregunta que acá nos dicen en situaciones de alto riesgo como esta paciente ¿no sugieren usar carga viral en vez de serología de control a los 30 días? mira yo creo que sí digamos los algoritmos y las las guías en todos lados vamos a empezar por el lo que tengamos disponible el TAF o el ISA convencional de cuarta ya se usa hoy y dependiendo si todo es negativo ahí me parece que bueno dependiendo la situación pero no es que todos los negativos le vamos a pedir la carga viral claro si hay alguna situación que uno nos da medio intermedio o dudoso y demás ahí le pedimos la carga viral pero no es que todo el mundo va a test rápido el ISA y carga viral ¿no? yo creo que hay que guardar el caso por caso nos seguimos moviendo con lo que ya comentamos antes sí yo diferenciaría por ahí un paciente que tiene síntomas que pueden ser de una seroconversión uno de ese paciente está claro que tal vez le pedimos una carga viral junto con la serología pero digamos hay por ahí balancear qué es lo que o sea qué ganamos y qué perdemos si un paciente tiene una infección que no diagnosticamos ¿no? la verdad que los estudios de PrEP los casos de pacientes que se infectan tomando PrEP o de pacientes que tal vez se les inicia la PrEP y se habían infectado antes y estaban en periodo de ventana digamos la gran mayoría de los casos la resistencia que desarrollan es la M184 que sabemos que tiene muy poco impacto en el tratamiento futuro de ese paciente ¿no? entonces la verdad que uno piensa lo que significaría si tuviéramos que hacerle cara viral a todos los pacientes en PrEP para diagnosticar solamente algunas infecciones no me cierra por ahí esa ecuación la balanza ahí ¿no? sí creo que va a ser un tema para discutir no sé Isa qué opinas ahí con cabotegravir ¿no? porque los datos que hay de cabotegravir sí que son que los pacientes que se infectan reciendo PrEP con cabotegravir tal vez sí muchas veces termina bajándole todos los señores de integrasa ¿no? entonces en esos pacientes uno sí se dice bueno el impacto de infectarse es bastante más significativo de alguien que se impacta tomando se infecta tomando tenofovir 3TC ¿no? sí completamente de acuerdo viste que inclusive los test convencionales están más frecuentemente pedidos antes de cada nueva dosis es cada dos meses o sea antes de la vaya al segundo mes en la práctica ¿no? la guía dice hay que pedírselo antes y ahí sí a mí me parece que hay que ser más cautos todavía ¿no? acá hay una pregunta respecto a algo que estaban hablando ustedes respecto a cuándo se repiten las serologías para FTC tenofovir y cabo bueno no cabotegravir pero bueno ya lo dijiste vos Isa que eran dos meses y FTC teno le repiten cada tres meses ¿cómo manejan esa situación? para continuar con PREP si un paciente lo tenemos con TDF FTC cada cuánto repetimos la serología sí bueno cada tres meses y está en PREP cada tres meses tres seis meses nueve y doce pero ahí nuevamente es variable ¿no? es decir yo creo que lo más importante para nosotros como médicos es no perder de vista a esa persona ¿no? tenemos que controlarlo permanentemente no solo por el tema de que se puede infectar sino también por el tema de la adherencia porque lo que está visto cuando vos mirás todos estos datos acá por lo que vi así está Karina César y gente de huésped que participaron del 084 y cuando vos mirás el 083 el 084 y decís el cabote gravir fue superior al TDF FTC y vas a la letra a la parte que dice de qué más infecciones hubo en TDF FTC y te das cuenta que era un tema de adherencia o sea no tomaban la medicación y entonces viene la discusión ahí bueno siete días cuatro días cuánto es lo mínimo para que no falle entonces tenemos que tener un seguimiento sin ninguna duda porque puede ocurrir esto y pueden ocurrir otras cosas otras ETS y lo demás entonces yo te diría seguir las guías a mí me parece bien es cada tres meses tres, seis después se ve a los nueve doce meses y más y ahí depende pero no dejaría espacios mayores ¿no? los seis meses y venga el año no porque son personas realmente de alto riesgo esa es mi opinión no sé José qué decís no coincido plenamente y una cosa que agrego por ahí es que se van a plantear cada vez más en la vida real la gente por ahí hoy alguien puede necesitar prep hoy tal vez ya no el mes que viene pero en el medio tal vez retiró dos meses de medicación o le queda un frasco por la mitad y tal vez en seis meses necesita prep de vuelta son cosas que se van a dar en la vida real reforzarle a los pacientes que pueden dejar y retomar la prep cuantas veces quieran cuantas veces sea necesario pero que es fundamental tener un HIV negativo antes de retomar si sobró medio frasco perfecto se reiniciará dentro de tres meses con ese medio frasco pero es necesario que sí o sí haya un test de HIV nuevo antes de reiniciar la prep sí totalmente y también no olvidarnos esto es parte ya todos lo sabemos lo que estamos conectados acá de la prevención combinada y bueno el preservativo de la misma manera no es cierto con la CTS y todo eso pero hay que volver a decir a las personas uno dice estoy cansado de decir esto pero hay que volverlo a decir porque la mayoría de estas personas probablemente no usen preservativo y entonces con esta cuestión de que bueno tomo prep y voy a estar protegido de todo y la realidad no es esa vemos las infecciones de transmisión de enferma frecuentemente acá preguntan una la doctora Aracaki una paciente que está bajo prep y quiere embarazarse ¿cómo se manejan ustedes? ¿le suspenden el prep? ¿continúan? no, no, no que se embarace y de lactancia pero el prep no se suspende así te lo digo de una hablando en serio revisando los estudios ¿sabés que? no hay ningún problema en que siga tomando prep ¿sabés? uno ahí tiene que evaluar el riesgo si ese riesgo persiste durante el embarazo y no cambia lo cual es probable que sea así hay que seguir con el prep sí, yo creo que muchas veces incluso el riesgo es mayor durante el embarazo ¿no? porque el uso de preservativo por ahí durante el embarazo ya no está la preocupación por la anticoncepción entonces muchas veces ese riesgo termina siendo mayor o sea que con más razón yo indicaría la prep en ese escenario ¿no? si es alguien que venía tomando y mira la OMS ¿te acordás que cuando saca toda la recomendación inicial en la transmisión sexual después usuarios de droga endovenosa etcétera etcétera después viene para las mujeres embarazadas y entonces ahí uno dice de esto hablamos hace muchos años ¿cómo es la embarazada que tiene alto riesgo es trabajadora de sexo no, no es o que su pareja tiene otras situaciones de riesgo y desconoce que tiene HIV o conoce que tiene HIV pero la carga viral está no detectable o nada de eso pero el tercer trimestre sobre todo fines del segundo el tercero y en el puerperio hay más fenómeno inflamatorio en el tracto genital más células que tienen expresión de coreceptores hay una cuestión hormonal que hace lo que José decía más susceptible a esa mujer adquirir el HIV entonces desde ya que sí lo tiene que mantener bien les hago una pregunta que nos hacen el público que se repite dice en pareja cero discordante ¿tiene utilidad PREP por más que esté indetectable la pareja? ¿quieres que te te digo yo y lo hablo desde la práctica desde lo práctico mira si la persona está no detectable no hay indicación de recibir PREP primera cosa tenemos consultas y todos los médicos que están conectados acá también de situaciones que ocurren ahora todo lo escrito es eso no necesitamos dar PREP si la pareja está no detectable fenómeno ahora muy bien se trata de una pareja monogámica no no estable porque estable podemos tener tres o cuatro estable monogámica que no no tienen relaciones con otras personas bla 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 pero si es una pareja abierta ya el uy igual ahí bueno viste no si es abierta y puede tener otros contactos y demás ahí yo creo que sí viste se evaluaría el caso claro evaluar el caso nuevamente si la va a saber que si la pareja tiene temas de adherencia y por ahí abandona la medicación cada tanto no es lo mismo no es lo mismo eso no es lo mismo la pareja abierta aunque venga con carga viral no detectable toma siempre la medicación la deja es decir el concepto es eso no se necesita ahora vayamos a esa situación que es lo que ocurre sí yo creo que por ahí muchas veces los pacientes no tienen no se sienten cómodos discutiendo con nosotros en el consultorio cómo es su pareja si tienen relaciones por fuera de la pareja y demás entonces me parece que ahí es como dice yo creo que tener una escucha abierta y uno puede plantearlo así explícitamente con los pacientes bueno mira si tu pareja toma el tratamiento tiene que haber la ley indetectable no te puede transmitir el virus a vos ahora vos igual que eres la PrEP si es así detrás de la demanda activa de PrEP en general hay una percepción de riesgo que en la mayoría de las veces se traduce hay un riesgo sustancial atrás lo que está pasando por ahí es que esa persona no se siente cómoda o no tiene ganas de hablar en el consultorio con nosotros de eso y está en todo su derecho en un punto o sea que yo ahí también tendré una postura lo más flexible posible o que tal vez no la necesita ahora pero la puede necesitar después o que la realidad puede ir cambiando y Betiana y al revés conocemos una pareja cero discordante monogámica y entonces el integrante que no está infectado pide una consulta con nosotros o sea no es nuestro paciente nosotros ya lo conocemos y entonces viene y nos dice que quiere PrEP y nosotros le decimos no para qué PrEP si él es tan o detectable que ven juntos hace un montón de tiempo bla 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 ahí mirá lo aprendido no pregunta si lo pide es porque algo pasa entonces ahí ¿viste? también no cuestionar mucho hay que dársela porque va a pasar bueno seguimos si les parece con la parte final del caso bueno la opción elegida en este caso fue la número de adelantar las serologías al mes y si el VIH es negativo hacer el pasaje de la profilaxi posposición a la preexposición y que así continúe entonces continuando digamos nuestra paciente manifiesta interés por la PrEP así que se acuerda una nueva consulta justamente con los resultados del laboratorio en una semana en 7 días y bueno en relación a esto la siguiente pregunta es ¿cuáles son entonces las opciones disponibles para esta paciente en cuanto al esquema con antivetrovirales en profilaxis preexposición para VIH las opciones son tenofovir con la amigudina a demanda o tenofovir FTC diario o en vez de PDF usar tenofo de la fenamida TAF con FTC diario o TAF con FTC a demanda bueno la más votada es la 2 tenofovir FTC diario así que si quieren comentarnos qué opinan yo creo la como introducción a esto es que hablamos en general de PREP y después yo creo que hay que adecuarlo a las distintas poblaciones no es lo mismo un hombre que tiene sexo con hombres joven a un señor hombre que tiene sexo con hombres de 70 años y a una mujer heterosexual o una mujer trans y hablando en general mira siempre decíamos no insistan con que las mujeres hagan PREP diariamente porque no la van a tomar la mujer tiene muchas muchas otras cosas sociales culturales no las toman bueno se hizo el estudio FEMPREP se hizo el estudio BOYS fracasa fracasa miden el isoproxil fumarato en todo dentro de las células en sangre como sea y resulta que se correlaciona la falta de adherencia con menor concentración eso es la mujer no adhiere a estos sistemas diarios te hablo de la de la mujer cis que todos conocemos ¿no? y entonces la eficacia menos del 40% no funciona entonces en el mundo dicen bueno a ver vamos a ver las mujeres que pueden funcionar para las mujeres heterosexuales y probablemente lo que yo creo que sí son las estrategias de agentes de larga duración de los long acting de acción prolongada como es el cabote gravir y como decíamos que acá en nuestro país se participó del estudio el 084 y demás entonces todo lo que a la mujer le facilite en su vida real digamos la cuestión de tomar prep o aplicárselo va a ser más fácil no sé nosotros vamos a opinar de las cuatro opciones hay que ver ella cómo se siente más cómoda con qué lo que sí no le tenemos que dar nada que va a fallar que sabemos de antemano pero si tuviéramos prep la gente de huésped y demás que estuvo en el cabote gravir en el estudio de cabote gravir dice bueno por ahí funciona el cabote gravir mucho mejor entonces yo te diría en esta situación uno quisiera que lo tome diariamente porque a demanda no y bueno está toda esta cuestión del TAF viste que es la mujer bueno acá lo hablamos antes nuevamente ponernos un poco qué es cómo es la vida de esa mujer que ya nos estamos imaginando acá preguntan el PREP está reconocido actualmente por obras sociales prepagas y ministerio mira yo te digo cuál es mi opinión las obras sociales los prepagos hasta que el ministerio no diga efectivamente que ya a partir de ahora se establece el PREP sin cargo no lo van a cubrir igual cubren una parte vamos a decir algunas no todas pero es una asignatura pendiente en nuestro sistema de salud yo creo que necesitamos movernos más rápido viste ahora ya creo que el ministerio ya hace rato que tiene en agenda y bueno José nos va a aclarar eso ya la liberación del PREP para todo el mundo pero una vez que se libere obras sociales y prepagos lo van a tener que aceptar bien no sé si está José ah si en relación a la paciente esta coincido que la opción de las que están acá la correcta es Tereofebri FTC diario por ahí si no tuviera cabo teravir inyectable también podría ser una opción para esta paciente pero como recibe terapia de reemplazo hormonal la demanda no es una opción y lo mismo con el TAF FTC sobre la cobertura hoy en Argentina ya desde el ministerio hay creo que son 11 centros ya en todo el país que ofrecen PREP que están en cuatro provincias se está trabajando con los programas de las otras provincias para seguir sumando o sea que si alguna de las que está conectado trabaja en un servicio y quiere ofrecer PREP puede hablar con su programa jurisdiccional de VIH para que avancemos en eso porque la idea es que esté disponible lo más posible mientras tanto desde el Estado se sigue preveyendo las personas que tienen oro social o sea si una persona que tiene oro social va a un servicio que provee PREP se le provee igual que lo que decíamos antes para la PREP y se está trabajando para incluirla en el PMO y que también sea cubierto por las horas sociales o sea que esperemos que se sume dentro de poco sí bien preguntan ¿cuál es la diferencia en términos de eficacia del TAF y TDF versus TDF? es igual hasta me acuerdo de los números es igual es igual el discover igual sí es igual como dice no solo se probó en HCH y en mujeres trans que tuvieran riesgo por relaciones sexuales anales o sea no se probó ni en mujeres cis ni en mujeres trans que tuvieran cirugía digamos de reafirmación que tuvieran neovagina como es este caso pero en HCH y en mujeres trans que tuvieran sexo anal el TAF siempre diario fue no inferior a TDF bueno creo Nicolás si estás ahí que esta era la última pregunta no sé si quieren aportar algo o decirnos algo sobre el CABOTE de salir algo cortito como para finalizar ahí está Karina César que participó del estudio nosotros dos podemos decir muchas cosas pero si quieren ¿puede el público opinar o no? nos pueden pero puede con el chat sí, sí por supuesto yo estaba repasando los números para esta charla y realmente te digo que es una diferencia grande tanto el 083 se acuerdan que fue hombres que tienen sexo con hombres y población trans como el 084 que es mujeres heterosexuales la disminución del riesgo fue 88% del riesgo de adquirir HIV comparado el CABOTE va a gravir comparado con TDF FTC en los dos estudios mire esas cifras hoy para esto realmente la superioridad se mantiene inclusive en el 083 que es el hombre que tiene sexo con hombres ese estudio fue doble ciego cuando se abre el ciego y viene la fase de extensión continúan con esa diferencia o sea y superior y entonces cuando vos mirás las inspecciones que se dan que fueron mucho mayores ¿no? en la rama de TDF FTC que acabó de gravir la mayoría estuvo vinculado a lo que hablábamos antes que por ahí los candidatos se cansan no toman diariamente empiezan a dejarlo por un tiempo luego lo retoman tienen que ver con un tema de adherencia no a todos le midieron las concentraciones de tenofovir pero hay un grupo que se lo midieron y miramos un poco qué pasaba con los que fallaron a cabo de gravir y sabés que fueron pocos pero es interesante ver porque hay cosas que no las sabemos muy bien que en un grupo donde se midió la concentración las concentraciones eran adecuadas si me preguntás a mí yo te diría por experiencia no de participar en este estudio pero de participar en el cabo de gravir que estamos haciendo que es el Atlas 2M yo tuve una paciente que pesaba no sé 50 kilos como mucho y un hombre de 120 kilos y yo siempre me pregunté pregunta de doña Rosa a ver las concentraciones van a ser las mismas de cabo de gravir y qué sé yo bueno y lo hablamos en el grupo pero no había nada parecería que el índice de masa corporal puede influir el subtipo en estas cuestiones de los fallos a cabo de gravir en ese estudio que es de tratamiento no está muy claro los que fallaron a cabo de gravir que fueron poquitos realmente no se ve resistencia y cuando se midieron los niveles estaban adecuados o sea que yo creo que eso es algo que tendremos que ver pero a mí es una estrategia que me me gusta mucho realmente y creo que no va a ser para todo el mundo y me parece que nuestro movimiento es trabajar en adecuarle a las distintas poblaciones PrEP y acordarnos siempre que PrEP es una parte ¿no? después está la vacuna que es otra parte y después están las estrategias de cura que es otra parte y a mí me parece que no son estrategias mutuamente excluyentes todas son útiles si queremos terminar la pandemia Sí, sin duda iba a agregar una cosa más de Cabo Tegraver que el 083 digamos fue superior a Cabo a Tenofobir FTC a mí lo que parece más interesante del 084 el que fue en Mujeres Is es que la verdad que es el primer estudio de PrEP que uno dice bueno son resultados que realmente funcionan o sea son para mujeres que sí que como decía Isa todos los otros estudios que se hicieron con Tenofobir con Tenofobir FTC vaginal diario lo que fuera no funcionaban y es el primer estudio que realmente uno dice bueno hay una opción que uno puede decir es realmente muy efectiva para la prevención o sea que eso es algo que me parece que es muy importante Bien Bueno Nicolás no sé si nos quedaba algo más en cuanto al caso Sí en realidad ya está terminando en este caso la correcta era la 2 como está indicado y avanzando con el caso entonces la paciente trae sus serologías basales del día cero vemos que la serología para HIV es negativa que el resultado de la BDRL se podría interpretar como una cicatriz serológica por los episodios del pasado que tiene anticuerpos protectores contra virus B que tiene memoria contra virus A también y en cuanto al resto del laboratorio impresiona que está dentro de valores normales así que bueno en ese contexto se amplía un poco lo que es el interrogatorio para lo que es la evaluación del paciente para indicación de PrEP ella agrega que realiza trabajo sexual hace 3 años que tiene relaciones sexuales de tipo anales y vaginales que consume drogas durante las relaciones sexuales como cocaína ocasional entre otras no utiliza drogas inyectables y que tiene un uso irregular del preservativo así que bueno en este contexto se hace la evaluación la paciente entonces presenta criterios de elegibilidad para el uso de PrEP para VIH así que como acto seguido se repite la serología para VIH una quimio-lomedicencia un ensayo de cuarta generación que da negativo y bueno en conjunto con la paciente claro se decide el inicio de la profilaxis pre-exposición con tenofo diario bueno parece que muy claro excelente si la verdad que estuvo espectacular muchísimas gracias a los disertantes a los expertos la verdad que un lujo tenerlos como siempre envíen por favor los casos clínicos a los links de infectología así lo pueden evaluar los expertos y bueno nos vemos en un mes si les parece muchas gracias por todos los comentarios la verdad que emocionan y hay un montón de gente que uno conoce de la vida pero emocionan un montón así que muchas gracias por eso gracias José gracias Isa gracias Nico gracias Betty y bueno nos vemos el mes que viene ¿les parece? Javier gracias por la invitación José estamos contentos que nos hayas invitado la verdad que disfrutamos y disfrutamos también de reencontrarnos con todos nuestros colegas verdad verdad muchas gracias bueno un beso a todos chau chau adiós chau yo chau no j